Abajo la precarización de la profesión docente. Abajo las ilegalidades en el concurso de nombramiento 2019. Este es un mensaje alto y claro a todos los docentes a nivel nacional, especialmente a los de inglés y a toda la comunidad en general. Los maestros de inglés del sistema regular de MEDUCA queremos hacer de su conocimiento nuestra inconformidad ante tanta irregularidad por parte de quienes administran el sistema de nombramiento que viola la Ley 47 Orgánica de la Educación Panameña. Somos nombrados por un concurso de nombramiento regular y aclaramos que no estamos en contra del programa Panamá Bilingüe ni de los instructores académicos. La Ley 47 Orgánica de Educación establece un solo concurso y no dos. Esta es una violación a dicha ley, ya que las vacantes del programa Panamá Bilingüe deben ser sometidas a un concurso por nombramiento dentro del sistema regular, tal como lo establece el Decreto 203 y sus modificaciones. Sin embargo, dicho concurso se dará de manera paralela con otros procedimientos fuera de la ley. Solicitamos que este concurso les brinde la oportunidad a todos los docentes de la especialidad de inglés, ya sea de Panamá Bilingüe o del sistema regular. Nos preocupa la intransigencia por parte del ministro de no respetar los acuerdos establecidos en la mesa bilateral del lunes 26 de noviembre de 2018. Por último, exigimos que se cumpla con nuestra Ley Orgánica, que se respete el Decreto 203, que establece el procedimiento para el concurso de nombramientos y transparencia en nuestro Ministerio de Educación, el cual debe ser garante de nuestros derechos como educadores. ¡Abajo la precarización de la profesión docente! ¡Abajo! ¡Abajo las ilegalidades en el concurso de nombramiento 2019! ¡Abajo! ¡Abajo la represión y persecución en contra del trabajador del campo! ¡Abajo! ¡Derecho que no se defiende! ¡Derecho que se defiende! ¡Derecho que no se defiende! ¡Derecho que se defiende!